Don Rafael Fafataveras. Gracias, Domingo. La extinción de dominio ha aparecido como un proyecto que quiere evaluar y hacer justicia con los capitales acumulados usando al Estado como pretexto pero al margen de la ley. Todo el dinero reunido en el pasado en el tráfico de drogas, en la corrupción administrativa expresado en inversiones o en bienes deben ser revisados independientemente de la discusión sobre los procedimientos si se ataca o no este o aquel principio. Hay un hecho que en el país hay un reclamo general de terminar con la corrupción y con la impunidad. El nombramiento de tres procuradores que, insisto, un paso muy limitado pero indicador de un rumbo que es que necesitaba un ministerio público con capacidad operacional al que tengan que rendirle cuenta todos los funcionarios públicos. Desde ese punto de vista, esos tres procuradores han iniciado un paso con algunos expedientes, algunos expedientes, pero la gente sabe que esto está lleno de posibles expedientes de funcionarios que en el pasado actuaron por su cuenta sin ningún temor, acumulando recursos y aprovechando su poder para ello. Desde ese punto de vista, aquí se ha creado una parte del capital existente de construcciones, de inversión en empresas y en comercio, en propiedades y hasta en cuenta en el exterior de funcionarios que han pasado por el poder con la idea de que el que va arriba y no lo aprovecha es un pendejo. En ese marco, ahora aparece el proyecto de la extinción de dominio. Pueden discutir cualquier argumento jurídico o constitucional, pero hay un hecho. En el país, la lucha contra la corrupción y la impunidad no puede hacerse indicando. Es a partir de ahora que vamos a hacer eso, porque sería precisamente una bendición de todo el capital acumulado con el robo estatal que se quedaría atrás. No es a partir de ahora que debe manejarse el problema de la extinción de dominio. Debe dársele a partir de ahora la fortaleza de que vamos a rendir cuenta con todo el capital heredado en el país acumulado con los procedimientos indefendibles de la corrupción estatal. Por eso, yo quisiera que los legisladores del gobierno, los legisladores del partido revolucionario y los procedentes de otros partidos, piensen que más que quedarse en un argumento jurídico de una crítica a un texto o a una frase, sepan que el punto de partida auténtico para abrir el rumbo de terminar con la impunidad y con la corrupción es pasarle balance a la herencia de esos males. No puede ser a partir de ahora. Y mucha gente está tratando de que sea a partir de ahora porque saben que si aquí hay una indagatoria, ellos van a quedar mal. Pero en el fondo, la población, la población dominicana debe respaldar la idea de la extinción de dominio a partir de que se rinda cuenta cuáles de los capitales heredados puede ser objeto de la sanción a la que lleva el hecho de penalizar el abuso y el robo y las negociaciones de las funciones públicas. Yo creo, pues, que la esencia de este problema debe el partido oficial asumirlo. Su presidente dijo, el presidente del PRM, que la ley de extinción de dominio va sí o sí. Ahora sí usted que expresarse en una orientación concreta que la dirección política debe expresarse diciendo que respalda efectivamente que la extinción de dominio sirva para hacer el balance de la herencia porque a partir de ahora, sin ese pasado, es simplemente una cuestión de publicidad y no un paso de rectificación como necesitamos. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.